Europa está pendiente de una guerra entre Rusia y Ucrania que está afectando a todos los sectores. El sector de la banca no iba a ser menos. Sin embargo, la banca española aguantará mejor la guerra que la del resto de Europa. Esto es lo que ha dicho la calificadora Moody. Los bancos se necesitarán de un mayor crecimiento en 2022 y además nos han adelantado que el PIB real de España crecerá un 4% en 2022 frente a la contracción del 10,8% de 2020 y la leve recuperación del 5,1% en 2021. Sin embargo, no todo son buenas noticias ya que viviremos un riesgo limitado de interrupción del suministro de energía.